¿Quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces yo? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien, siento un vacío en mi corazón ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí, perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí ¿Quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces yo? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien, siento un vacío en mi corazón ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí, perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí, perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí Oh, 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 oh Toma mi corazón, tú me llamaste aquí estoy, tú me riza aquí estoy, de raíz al bestia aquí estoy. Perdóname Señor Jesús, sé que esperas más en mí, sé que esperas más en mí. Perdóname Señor Jesús, sé que esperas más en mí, sé que esperas más en mí.